Día 164 Al gozo y la gloria Parte 3 Pero yo con todos los que escogió Cristo para sí, participaré del gozo y la gloria celestiales. El énfasis en esta respuesta recae sobre las palabras para sí. En la Biblia, los lugares no son gloriosos en sí mismos. El cielo es glorioso solo porque está lleno de la gloria de Dios y de Cristo. El Islam nos dice mucho acerca de las supuestas bellezas del paraíso y muy poco acerca de Alá en conexión con este punto. En la Biblia es lo opuesto. Hay poco acerca de las bellezas del lugar y mucho acerca de la gloria de Dios y Cristo. La emoción de ir al cielo en su segundo advenimiento es que estaremos ahí con Él y lo veremos a Él. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3.2 Jesús prometió a sus discípulos En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14.2 y 3 Esto no se está refiriendo a la muerte del creyente. No es el Señor mismo el que está viniendo de nuevo en ese momento. Cuando el Señor venga, tomará a su entera iglesia para sí mismo a la vez. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4.15-17 Esto se hallará enteramente de acuerdo con los propios deseos de Jesús. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17.24 Partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Filipenses 1.23 El gozo y la gloria celestiales es principalmente la alegría de estar en la presencia de nuestro glorificado Rey.